Esperemos pues que es lo que pueda pasar con esta comisión, pero lo importante es que aquí los regidores tienen toda la obligación de trabajar en beneficio de la población fiscal. ...aquí en Debate Noticias por Ganar 35. Bueno y este 30 de octubre, el domingo, se estará ya firmando el convenio entre la Universidad Nacional de Piura, liderado por José Rodríguez y la Municipalidad Provincial de Morropón, Chulucanas, que lo representa José Montenegro. Con la finalidad de instalar una sucursal de la Universidad Nacional de Piura en esta localidad, con la finalidad de darle mayor importancia a la juventud que de alguna manera necesita tener pues una institución de esta naturaleza cercana a esta población, como es la provincia de Morropón, Chulucanas. Y los pescadores denuncian ante congresista Leonidas Guayama que el alcalde del distrito de Negritos invierte dinero en obra de muelle artesanal mal hecha.